Tu tienes el corazón muy duro Y así te vas a quedar Espero que en un futuro No lo vayas a lamentar Lo que estás haciendo conmigo Un día lo tendrás que pagar Tú piensas que porque te quiero No me doy cuenta de la verdad Que no quieres estar conmigo Y que otra vida quieres intentar Y sé que perdiste el tiempo conmigo Y que lo quieres recuperar Y si me toca sufrir ¿Qué importa? Tal vez después sea feliz con otra Y si me toca sufrir ¿Qué importa? Tal vez después sea feliz con otra Me entristece que te vayas Me entristece separarnos Pero si es tu decisión Yo tengo que respetarla Y si me toca sufrir ¿Qué importa? Tal vez después sea feliz con otra Y si me toca sufrir ¿Qué importa? Tal vez después sea feliz con otra Te canta Jimmy Sosa Tú tienes el poder por ahora Dentro de poco lo perderás Deseo que lo que siento por ti Mañana no lo sienta más Porque fuiste injusta conmigo Te burlaste de mí nada más Tienes que tener cuidado Con estar haciendo maldad Porque un día no muy lejano Así te la van a cobrar Todo lo que hiciste conmigo Que cuenta tan larga Tendrás que pagar Y si me toca sufrir ¿Qué importa? Tal vez después sea feliz con otra Y si me toca sufrir ¿Qué importa? Tal vez después sea feliz con otra Me entristece que te vayas Me entristece separarnos Pero si es tu decisión Yo tengo que respetarla Y si me toca sufrir Y si me toca sufrir ¿Qué importa? Tal vez después sea feliz con otra Ahí Y si me toca sufrir ¿Qué importa? Tal vez después sea feliz con otra Y si me toca sufrir ¿Qué importa? Tal vez después sea feliz con otra Ahí ve Tal vez después sea feliz con otra Tal vez después sea feliz con otra Tal vez 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 sea feliz con otra